Bueno, vamos a decirlo despacio, así lo aprendemos entre todos. Rhabdomiolisis. Yo no lo había escuchado nunca. No, yo tampoco. ¿Qué es? Bueno, ahora nos lo va a explicar un profe, pero hay que tener cuidado cuando exageramos con el entrenamiento en el gimnasio. Puede ser riesgoso, siempre decimos, haga una actividad física, pero todo tiene un límite. Lo que se llama rhabdomiolisis es cuando existe un sobreentrenamiento, ocurre una ruptura excesiva de la fibra muscular, lo cual se detecta normalmente por excesivo dolor muscular, y ya en casos graves, cuando hay mucho dolor estomacal, se va al baño, se hace orina con sangre, ellos ya se hacen casos extremos. Con análisis de sangre se detecta la CPK alta, y como te digo, se dan casos exclusivamente de sobreentrenamiento. Se da mucho en atletas profesionales. También he tenido algunos alumnos con principios de CPK alta, porque por ahí hay gente que no tiene mucho nivel de entrenamiento, y viene muy seguido al gimnasio de repente, hace dos, tres entrenamientos por día, cuando el cuerpo tampoco está acostumbrado a recibir ese tipo de estímulo. Y se da justamente en esos casos, cuando hay una ruptura excesiva de la fibra muscular, cuando se entrena además y el cuerpo no está acostumbrado. Y al cuerpo hay que escucharlo. No siempre vas a tener un dolor excesivo, pero sí hay que manejarse con profesionales que te sepan guiar y demás, y que sepan cuándo estás pasando del nivel del sobreentrenamiento. Pero normalmente cuando se arranca una actividad física, depende el caso de dos a tres veces por semana es más que suficiente, y ahí gradualmente ir aumentando el estímulo.